En el cierre de la administración de Miguel Alonso Reyes, Zacatecas se ubicó en el último lugar de desarrollo de actividad industrial en el país, al registrar una variación de menos de 12.4% en septiembre de 2016, respecto al mismo mes del año anterior. De acuerdo con los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, publicados este miércoles, el sector cayó 11 puntos. Francisco Javier Martínez Muñoz, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, afirmó que es irresponsable que Mario Caballero Ramírez, exdirector del COBAES, no haya solventado la deuda que tenía con la institución. Desde las 5 horas del miércoles, alumnos de diferentes niveles de bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, hicieron largas filas para pagar la restricción en el centro de idiomas de dicha institución. Pese a que el delegado de Zagarpa, Roberto Luevano Silva, declaró en entrevista con NTR Medios de Comunicación que se realizó la entrega de 2.300.000 pesos a Antorcha Campesina para apoyo agrícola, el líder del Grupo Social, Osvaldo Ávila Tizcareño, desmintió dicha situación. Se otorgaron 230 apoyos con una inversión de 669.465 pesos. Las colonias beneficiadas fueron América, Europa, Lázaro Cárdenas, El Orito, Estrella de Oro y Minera. Con la presencia de la alcaldesa Judit Guerrero López y Javier Reynoso Márquez, subdelegado administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, se entregó la segunda parte del programa Piso Firme.